Montes, buen control de Montes, el toque en una para que pique Ferreira, cuidado, penal, y es penal. Que buena pelota larga, precisa, que pone el paraguayo Ramos, penal, para buscar al 9, para buscar al goleador, al paraguayo Víctor Hugo Ferreira, penal, le gana bien la posición a la encinas, pisa el área, penal, y ahí está la falta de baje, sigue ese intento de sacar la pelota. Listo el Pitu Ramos, para pegarle Fabio Ramos, minuto 9 y más, listo Ramos, 0 Garcilaso, 0 Unión Comercio, jugamos en el Cusco, ya le va a pegar el Pitu Ramos, listo Fabio Ramos, ¡Gol! Gol, 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 del Real Garcilaso, el Pitu no falla, Real Garcilaso le gana a Comercio, 1 a 0. El gran protagonista de la jugada del pase de gol, de un paraguayo a otro paraguayo, de Ramos a Ferreira, y será esta vez, Fabio Ramos con una categoría enorme, ante uno Flores, totalmente entregado, en ese gol de la pelota.